Bueno, un saludo a todos, a todas, a Laura y al equipo de Biblioteca Nacional del Maestro, a Natalia Porta López, coordinadora del programa de lecturas, a Pablo Alonso, coordinadora de la modalidad de contexto de encierro, y a ustedes que han venido acá, agradecerles por estar. Hago unas breves reflexiones. La verdad que bueno, estar acá en el marco del 46, encuentro acá de la Feria del Libro, la verdad que fue este evento que es tan importante a nivel educativo y cultural, con presencialidad, la verdad que nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos también que estén ustedes acá, de nuevo, como decía recién Laura, en la vuelta a la presencialidad, a reencontrarse, a mirarnos las caras, a dejar un poco menos el zoom y estar acá presentes, la verdad que hizo, nos entusiasma, nos entusiasma, era, después iba a comentar algunas como críticas más generales del Ministerio, pero era una de las prioridades nuestras como gestión en el tema de la presencialidad. Así que, en ese marco, nada, volver a reencontrarnos, que es tan importante. Ustedes saben, pensaban, nosotros me incluyo también, ustedes son enamorados del libro, ¿no? Es así. Por favor, por la pintura, por eso. Y la verdad que históricamente la Biblioteca del Maestro dependía de otra área. En realidad dependía dignamente del ministro, creo, ¿no? Hasta el Comercio de la Palabra, en la Secretaría de Educación. Secretaría de Educación. Y la verdad cuando yo estuve hasta el 2015 en el Ministerio de Educación Nacional, después hicimos otras cosas, volvimos en octubre, de repente me toca ser subsecretario y estuve a la biblioteca como a cargo, bueno, y la verdad que para mí fue un descubrimiento, una emoción, ¿no?, de estar acá, de estar, no a cargo, a cargo de la aula, pero bueno, de tener como la conducción de la Biblioteca Nacional del Maestro. Inclusive yo había unas cuestiones, no conocía, no conocía... La sala del tesoro. La sala del tesoro, no conocía, no había estado muchos años anteriormente. Nos pasa también a muchos trabajadores y trabajadoras del Ministerio Nacional que no conocían. Y en ese marco la conocí a la UAM, que en el marco digo dos, y que me enseñó un montón de cuestiones, y que se puso, voy a contar cómo uno encontró la biblioteca, ¿no?, pero que le empezó a dar una visibilidad y una cuestión de la biblioteca del maestro muy importante, ¿no? Y lo quiero destacar. Ahí empezamos el área de conservación, el área para niños y niñas, la ampliamos, empezó a pensar el tema de Tadal, la parte de la Biblioteca del Tesoro, ¿no? Sí. Un lugar mucho mejor. Y con un entusiasmo muy importante, y esto también es fruto de ese entusiasmo. Así que agradecerle a Laura esto de revalorizar nuevamente la Biblioteca Nacional del Maestro y Maestras, ¿no? Maestras y Maestros, ahí estamos cambiando de... Tenía el nombre, tenemos que hacer... Cambiamos el nombre, pero nos faltaba el decreto, ahí estamos trabajando para que haya efectivamente un decreto que se va a llamar Biblioteca Nacional del Maestras y Maestros. Así que estamos en eso. Así que, en ese sentido, volvimos ahí, cuento ahí, la conocí a Laura, está con el tema de la Biblioteca Nacional del Maestro, y nosotros veníamos, yo pensaba, hablaba de la morra de libros, hablaba también del tema de lo necesario que es el tema del libro, ¿no? Yo a veces voy a algunos actos en algunas escuelas y uno vuelve a ver, no sé, algunas cuestiones que hicimos en la anterior cuestión, Cortázar, B, Galeano, Lolo Conti, las colecciones de aulas, ¿no? Los libros de texto que uno fue entregando, me acuerdo con la colección de poesía que hicimos con la libro de Silión, maravillosa. La verdad, uno a veces también en las bibliotecas en las escuelas y uno también se emociona. En ese marco, volvimos ahora, y por decisión del ministro, a retomar esta política de libros que había en su momento, ¿no? Hicimos, venido 2003 a 2015, fue una compra muy importante de libros de texto, de literatura, inclusive muchas veces en secundaria se hablaba de conectar igualdad, ahora se recuperó de nuevo, pero decían, bueno, va a conectar igualdad, sí, pero al mismo tiempo va a estar los libros. Siempre fue esa política importante. Y en ese marco, apenas asumimos, empezamos a trabajar en una compra muy importante de libros de texto para primaria. Piensen que en el 2015 hubo una compra importante en el 16, un poco más en el 19, no mucho más. Sí se hizo, ahí estaba en la pantalla de Porta López, las colecciones de literatura inicial, primaria y secundaria, que se repartieron en el año pasado. Pero sí, por ejemplo, el libro de texto hubo muy poco. Bueno, este año estamos comprando 8 millones de libros. Estamos repartiendo uno a uno, actual, a nivel primario, un libro de matemáticas y un libro de lengua, porque sabemos que ahí hay un problema importante en el tema de la recuperación de los aprendizajes. Y estamos entregando ahora, en el 20 de aumento, se están entregando a toda la Argentina 8 millones de libros de propiedad para el alumno. Y el alumno se lo lleva a su casa, termina el año, se queda en su casa. Pero al mismo tiempo sabemos que el libro de texto tiene que ir acompañada por el libro de literatura porque ahora lo que llamamos los libros sabemos de ese encuentro maravilloso de un niño y una niña con los libros. Ustedes son muchas veces mediadores de ese encuentro donde modifica, ¿no? Donde cambia. Así que estamos en este preciso momento haciendo una compra muy importante de libros de nivel inicial en literatura. Para todos los chicos y chicas de la Argentina, sala de 3, 4 y 5, uno a uno, son dos libros alumnos y alumnas también de propiedad para 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 ellos crean su biblioteca para que empiecen a construir su biblioteca. Son casi 3 millones de libros. Pero como ahí seguimos subiendo la bala, estamos ahí empezando a a trabajar sobre una este año también para la entrega 2022 dos libros de literatura además de los libros de texto para el nivel primario y vamos a entregar además los libros de literatura para el nivel secundario propiedad de los alumnos y de las alumnas para que le queden a ellos que construyan su biblioteca que se encuentren con esos textos así que es una inversión importantísima importantísima del Estado Nacional. Fue tan importante que el tema este para el cuento algunas cosas para el libro de texto fue complejísimo hasta el tema del papel. No había papel no había la industria gráfica estaba dedicada a otras cuestiones rearmar la industria gráfica para que pueda absorber semejante cantidad de libros fue muy importante. En su momento es un acuerdo de hacer por 2015 las compras del Estado Nacional eran el 16% aproximadamente del mercado editorial de la Argentina. A fin de año les contaremos cómo viene pero va a ser una inversión muy importante que además reúne un montón de situaciones ¿no? Porque está la industria gráfica la industria papelera la logística la distribución y por supuesto después lo que más nos interesa es que le llegue al niño al niño para que pueda utilizar el libro. Y finalizo con esto ahí tenemos un desafío enorme que eso convoca a todo el sistema educativo y el desafío es garantizar derechos ¿qué tiene que ver en términos de garantizar derechos o tiene que ver con el tema de la inclusión educativa? piensen que en el momento más duro de la pandemia hubo casi un millón un millón y pico de niños y niñas jóvenes que perdieron su... que tuvieron trayectorias insuficientes o nulas con el sistema educativo y ahí tenemos que empezó todo un proceso de revertir esa situación hoy que eran chicos y chicas en la Argentina que todavía no han regresado la escuela es un desafío enorme como Ministerio de Educación es un desafío enorme como sociedad es estratégica es la educación en términos de garantía de derechos es estratégica para la nación y sobre eso es muy importante pero además me acuerdo a veces Jimmy en el inicio o Alberto decían muchos chicos y chicas están en la escuela y están sentados y no aprenden y ese es el otro desafío la inclusión y garantizar calidad educativa la calidad educativa implica aunar un montón de actores el docente los bibliotecarios los auxiliares el estado municipal el estado provincial el estado nacional las familias eso es lograr ese desafío enorme para que los chicos y las chicas puedan aprender así que en eso en eso como Ministerio estamos estamos trabajando disfruten mucho esta esta feria aprovechen esta jornada y después aprovechen el tema de la feria que hemos conseguido un montón de cosas cosas ahora seguramente nos vamos a empezar a ver más seguido la próxima los esperamos en el Ministerio de Educación de la Nación ahí es importante que también que se crucen hoy tenemos bibliotecas la semana que viene tenemos un encuentro muy grande de reorganizaciones que se muera el Ministerio porque siempre decimos lo peor el Ministerio tiene una lógica no los ministerios tienen una lógica y las cosas pasan cuando pasan en la biblioteca en los territorios en la escuela si no eso es lo bueno que se ha atravesado por mis cursos el Ministerio por la presencia de compañeros compañeros nos mejora nos hace no perder sintonía con la realidad y potenciamos todo lo que nosotros estamos haciendo así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas y que disfruten esta jornada muchas gracias bienvenidos la verdad que estamos muy contentos desde la biblioteca fue un trabajo bastante arduo estos últimos meses poder estar y preparar esto porque son momentos y acciones que requieren de tiempo y estamos saliendo de pandemia y hasta sí en diciembre estuvimos con con burbujas la feria tampoco estaba muy segura en presencialidad y hacer los acuerdos poder ponernos de acuerdo también como como organizarnos lleva su tiempo así que esperemos que esta sea la primera de muchos encuentros durante este año intentamos y trabajamos para que lo que ofrecemos y lo que van a escuchar hoy en esta jornada sea lo más representativo y federal que pudimos hacer convocamos a diferentes jurisdicciones que nos van a contar algunas de sus experiencias estamos tratando de trabajar en cada una de las redes en las redes de archivos en las redes de museos y de bibliotecas en tratar de consolidarlas tratar de ayudar y asistir para poder potenciar y poder brindarles los recursos que puedan necesitar como para poder ponernos todos en trabajo cada una de las jurisdicciones nos quedan muchas cosas muchas cosas que nos quedan pendientes y que estamos trabajando como sé que van a preguntar la la reglamentación de la ley que se hizo durante pandemia parte del trabajo que quedó bastante incompleto como para poder complementarlo y lo estamos trabajando con un equipo relevando algunos datos que quedaban para eso sabemos cada una de las dificultades que están en las jurisdicciones estamos acompañando en principio lo que nos viene a nosotros lo que hacemos desde la biblioteca y desde el ministerio es trabajar codo a codo con los referentes de cada una de las jurisdicciones eso lo estamos haciendo podría decirse estoy tratando de conectarme y trabajar con cada una de los referentes y ver las necesidades particulares estamos en pleno proceso de planificación federal del trabajo de las líneas de acción y en eso estamos la biblioteca está abierta para todos ustedes van a encontrar durante el año bastantes ofertas de capacitaciones algunas van a ser desde las jurisdicciones mismas otras van a ser desde el FOD algunas van a ser charlas que vamos a dar desde la biblioteca y nuestro interés y en la medida que la pandemia lo permita y los tiempos lo permitan es encontramos en el ministerio y que puedan ustedes venir las veces que sea posible para poder trabajar en conjunto bienvenidos y espero que disfruten y que sea bonito este año para todos y que no volvamos a correr contando el marisco así no podemos ver las caras gracias 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 gracias